El Teatro Real se ubica frente a la Plaza San Martín, en diagonal a la Catedral Cordobisa. Un ícono de la cultura de Córdoba, el Teatro Real. Fue una iniciativa privada en 1927, comenzó a construirse en 1925, y la idea era traer un centro cultural, un teatro de esta característica, a nuestra Córdoba capital. Fue cine-teatro, entonces comenzaron las grandes películas que venían de Estados Unidos en ese momento, las arzuelas que desembarcaban en el Río de la Plata, en Buenos Aires, y venían acá y a partir de eso, grandes figuras del canto, del teatro, de la danza, empezaron a pasar por acá, por Córdoba. Venían no solo de Córdoba capital, sino de los alrededores, venían a asistir a las grandes veladas de galas que ocurrían aquí. Después, con el transcurrir el tiempo, los cambios de nuestra historia, de nuestro país, de nuestra provincia, esto pasa a ser el famoso cine brunino, y después llega una época donde esto se convierte en un banco, el Banco Los Andes, que fue en la época de la dictadura. Todo lo que estábamos aquí, levantaron todo platea, no estaba, levantaron todo el escenario, bueno, todo eso se destruye. Por suerte, cuando vuelve la democracia, por una decisión de política cultural, el gobierno democrático decide expropiarlo, y pasa a ser el teatro real con el epicentro fundamental de las artes escénicas de Córdoba con esa idea. Teatro real, el lugar de la comedia cordobesa y de todas las expresiones artísticas de los cuerpos estables de la provincia de Córdoba. La sala mayor para 600, tenemos la sala Azucena Carmona que es para 60, la Yolili Gua para 50, son espacios donde también se ensayan y hay clases también del seminario de teatro. A parte de los cuerpos estables que tenemos, la comedia cordobesa, el elenco estable de títere y la comedia infantil juvenil, también programamos lo que es el teatro independiente, la danza independiente, la música, y tenemos al mes también una programación de escena nacional y de escena internacional. Eso nos hace todo el eje programático de todo el año. Hoy conocimos el teatro real, en el centro de Córdoba. Soy Rebeca Bortoleto y te propongo ser turista en mi ciudad. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yallora. El Consejo Deliberante continúa trabajando para consolidar derechos para los vecinos, promover la igualdad, la justicia social y para que Córdoba esté cada día mejor. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Pintecordo presenta Tienda Pintecordo. En estas sucursales vas a encontrar todos los productos de Alba. Acercate a conocerlas en Avenida Colón 5565 y Avenida Alem 600. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Tienda Pintecordo. Florecen los colores. Se enciende la vida. En la ciudad más linda del país. Villa Carlos Paz. Primavera 2022.